¡Bienvenidos al videoblog número 135, retransmitiendo desde la expedición a Marte! Llevaba días sin publicar nada, pero he encontrado tiempo para presentaros a la tripulación, así que... ¡Vamos allá! En primer lugar, el hombre principal, el señor Denford. Hola, Alvin. Todo está bajo control. Estamos esperando el cohete de las provisiones. Y Alvin, para ti soy el comandante Denford. No me pasé siete años en la escuela para convertirme en el señor Denford. Perdone, señor Denford. Comandante Denford. Y detrás de mí está Lizzie Crawford. Hola, Lizzie. Dinos, ¿por qué nos dirigimos a Marte? ¡Oh! ¡Ah! ¡Cristales de H2O! Necesitamos agua para colonizar Marte. ¿Os gustaría ayudarme a analizar estas muestras de tierra? A continuación viene la... prueba de sabor. ¡Vaya! ¡Menudo asco! Y Yana, piloto de combate, ingeniera, experta en armamento. ¿Se me olvida algo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Se te olvida que no me gusta que me graben! ¡Y como no apagues esa cámara ahora mismo te voy a... ¡Esa señal significa que el cohete está listo para el lanzamiento! ¡Su piloto es mi mayor héroe de todos los tiempos! ¡Derek Mitchell! Pero, ¿qué? ¡Ah, eh! ¡Bajo! ¡Qué bonita sea! ¿Quién se habrá inventado este juego? ¡Equipo! Espero que estéis preparados para recibirme ahí arriba. ¡Genial! A Derek Mitchell le gusta mi videojuego y voy a conocerle muy pronto. ¡Poniendo la cafetera llegaré justo a tiempo para unas tortitas! ¡Uno! ¡Despegue! Estación espacial a Mitchell. Transfiera el mando a RVF2 para el acoplamiento. ¡Recibido, comandante! ¡Bien, amigo! Ya conoces la rutina. Despiértame cuando llegue la hora del tango. Señor, una pregunta. ¿Es normal que el cohete de las provisiones gire fuera de control? ¿Qué está pasando? Se aproximan a toda velocidad. ¡Párrense fuerte! Sistemas de estabilización activados. ¿Qué ha pasado? ¡Esto no responde! ¡No! ¡Mita! 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 ¡Mita!